It's Jessica from Trencita Johnson and for the beginning of 2021 we would like to show you our favorite 4 hairstyles from 2020. Me alegro que estáis aquí otra vez, soy Jessica de Trencita Johnson y os voy a enseñar mis peinados favoritos del año pasado de 2020. Espero que les guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , , , , ,, , ,, , ,, ,, ,, , , , , , , , ,, , ,, , , , ,, , ,, , ,, ,, ,, ,, ,, , ,, , , Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video